¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Échale un vistazo Todo tuyo ¡Nos pone a fuego! ¡Está buscando! ¡Muición, cóquela! ¡Toma esto! ¡Eso servirá! ¡Suscríbete untoaios! Disparada matada ¡Las沒 a fuego! ¡Le gente loкая! ¡Suscríbete! ¡Cállate al infierno! ¡Ese de ahí! ¡Inútil! ¡A la izquierda! ¡Elizabeth! ¡Necesitas eso! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Vale! ¡Nadie sabe dónde está! ¡Más dinero! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vale! 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 ¿Qué tendrá que ver este embar con mi madre? ¿Qué tendrá que ver este embarazo? 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 ¡Hazlo ya! ¡Ya voy! ¡Te repataré lo mismo! Los pasos parecen dirigirse a la cámara. ¡Lo veo! ¡Hazlo ya! 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 ¡Vamos! ¡Hazlo ya! ¡A nadie le importas! ¡A nadie le importas! ¡Gracias! 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 ¿Podrías abrir esta cerradura? Déjame ver. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma, dinero! ¡Toma esto! ¿Y si cometo ese... ese sabotaje? ¿Todas sus patentes? Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta Mordos a esos dos? Por lo mismo por lo que ya hace encarada Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede ser que parezca un accidente. No creo que sea... la auténtica Lady Comstock. Creo que es... una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa... Con ella... y con mi padre... Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. La que estén llegando... ¿A qué has venido? ¡A qué has venido?! ¡Gracias!